Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Sabes que he notado o bienvenida a mi canal que hablo muy fuerte cuando estoy haciendo los vlogs y esa no es mi voz. Sí, a veces hablo fuerte así en la vida real cuando estoy entre muchas personas, pero esa no es mi voz real. Y ahora que he estado viendo más videos, es agradable que la gente hable con una voz como más calmada. Entonces voy a intentarlo. Sin embargo, en el mundo del vlog, pues a veces hay ruido y no sé, trato de hablar a un volumen adecuado para que me escuchen porque también tengo la cámara aquí, y no tengo el micrófono en mí. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Bienvenido a mi habitación de manga y de maquillaje. Pues resulta que tengo una especie de relajo que te voy a enseñar por aquí o por acá con algunas cosas interesantes como puede ser este manga de Sherlock Holmes y este libro de Sherlock Holmes. Acá está mejor la iluminación. Ya se está haciendo tarde. Podemos prender también aquí la luz. Pero tenemos varias cosas. Aquí puedo prender. Bueno, es que aquí ya está como muy oscuro. Hasta ahora es temprano todavía, pero se oscureció, está nublado. Bueno, este es un panorama general de mi escritorio. No está ordenado. No se puede trabajar así. Es obvio. Sin embargo, tiene curiosidades que a lo mejor les gustaría ver otra cosa o otra área a mejorar. Es aquí este librero. Como ven, tiene muchas mangas, figuritas y demás, pero está desordenado. Aquí abajo no se pueden ni agarrar las cosas. Aquí hay cosas de maquillaje. Aquí hay este cuadrito que adquirí una vez en un viaje con Poké. Y bueno, aquí tenemos varias cosas que no deberían de estar arregladas así. Y lo mismo sucede con este lado que está un poco desordenado. Ahora no nos vamos a concentrar tanto aquí, sino en lo que nos cruje. Que quiere decir los lugares más útiles. Este escritorio me gustaría que quedara más decente, ¿no? Pero no es el primer foco. Tenemos dos focos principales. Uno, arreglar ahí para que se vea más bonito. Y dos, revisar estas cosas que no nos permiten trabajar. Para eso podemos usar quizá estos cajones que ya tienen sus cosas, pero todavía puede que se acomode mejor. Y ese arduo trabajo lo he estado posponiendo nada más porque lo quería grabar. Entonces, mi maquillaje sigue siendo un desastre. De verdad, vean. Bienvenidos a mi mesa de maquillaje. Bueno, pues... Esto no debería estar aquí. Aquí está un rubor. Aquí hay unos... Como bolsitas que me he llevado a algún como viaje. Este me gusta mucho. Porque mira, dice... Help is on the way. Not job is too big for us. Así como que me motiva. Pero bueno, esta bolsita no debería estar aquí. Aquí hay otra también que también es bonita. Tiene una frase motivadora. Celebra los pequeños logros. Brindemos por ellos. ¿Cuál ha sido un pequeño logro que has tenido en la época reciente? Así sea encontrar un chocolate que estabas buscando. Déjalo aquí en los comentarios. Y bueno, aquí tengo unas paletas. Esto no lo he abierto. Lo quería abrir. Aquí tengo una toalla. Una de maquillaje. Base de maquillaje. Otras acá. Bueno, se ve que es un poco desastroso. Y aquí tenemos lugares para guardar que tampoco están arreglados. Vean esto. Es como un poco desordenado todo. Aquí hay unos prismacolor muy bonitos. Pero no deberían estar ahí. Y por acá tenemos varios como lugares para guardar. Que tampoco están bien usados. Y aquí hay unos mangas, amigos. Esto es de dibujo. No, esto es una de maquillaje que quiero hacer un video. No lo he hecho. Y estos son unos mangas muy bonitos. Por cierto, los podemos ver. De Canon Minami y Freya. Muy bonitos los dibujos. Pues me gusta mucho cuando dibujo utilizar alguno como modelo porque me gusta practicar con esos. Las diodemas del video anterior. Si no las has visto, lo dejo aquí abajo. Axel Rose. Y bueno, aquí hay una torre que tenemos varios cajones, como ven, atrás de otras cosas. No se puede utilizar. Aquí tengo cosas de papelería que a lo mejor podría estar acá. Que quiero que sea un escritorio de dibujo. Bueno, no sé. Vamos a entender. Este tucán es un desmadre. Ya que arreglen algo aquí, por favor. Llevamos meses esperando el video y no viene. Y bueno, amigos. Después de que el tucán nos quemó, vamos a empezar. Y entonces vamos a ir revisando algunas cosas que tenemos por aquí. ¿Cuál es la técnica? Es la técnica sabia que todo el mundo debe conocer por Marie Kondo, que es sacar todo lo que está en un lugar, agrupar las cosas similares y después, bueno, si te brinda alegría lo guardas y no te brinda alegría lo sacas. Pero aquí son mangas. Todo nos brinda alegría en sí, a menos que encontremos una basura, una pinza fuera de lugar que sí me brinda alegría. Y no se trata de sacar ahorita cosas, es nada más acomodar. Por ejemplo, aquí tenemos también unos libros de arte de Canal Minami, Blanca Blanca, libros, no sé si alcanzan a ver, hay libros, mangas, un micrófono, las cartas de Vampire, un en vivo que hicimos, etc. El chiste es que es bastante desorden. Y hay un gran anillo. ¡Por el poder! De todas las Sailor Scouts unidas. Transformen este cuarto en un cuarto ordenado. Bueno, aquí ya dejamos la imagen del cuarto ordenado, obvio no. Vamos a tener que empezar. Vamos a empezar por esta torre. Y bueno, este es un micrófono, no debería de estar ahí, ya se los he enseñado. Es un micrófono azul, muy bonito. De pronto veremos una mejor edición de Minkin News. Queda revivido, lo voy a guardar por acá, de la vez. Letras de Vampire, un libro de Quetzalcóatl, una bolsa muy útil que voy a guardar por acá. Tiene un nuevo maquillaje que está ahí, como que son varias cosas. Vamos a abrirlo. Tiene cosas cute, pero son más cómodos para... Miren. De Mother Race. Los Caballeros del Zodíaco. Foco MTV. Dije de Sailor Moon. ¡Yuhuu! Un labial de Sailor Moon que se debe de estar acá arriba. Déjenme ponerlo acá. Un pacatelas de Hilda con sella. Aquí arriba, donde hay un incienso, amigos, para qué. se ambiente mejor, se armonice el lugar. Vamos a ver qué más hay. Este es un manga. Otro manga, la letra de dos lados. Otro manga. Una bolsa de Fantástico, porque quería hacer un unboxing de unas cosas que compré en Fantástico, entonces, aunque ya lo saqué, traigo la bolsa para hacer el unboxing. Ya no sé si lo voy a hacer, pero lo voy a poner por acá. Estos son, yo creo que maquillaje. Sí, cosas de maquillaje. Esto lo vamos a poner por acá, mientras. La isla del tesoro. Pueden ver eso en la sección de libros. Cuadernito de Dragon Ball para iluminar, que lo pueden encontrar en el Suriana o algo así. Y aquí tenemos a un Wisu iluminado. Un álbum de Dragon Ball cerrado. Pasta dura, porque quiero hacer un video que no hemos hecho. Oh my God. Un instructivo de esta silla que me vieron armándola en un video, en un vlog. Se los dejaré por ahí, si me acuerdo. Este es un cuaderno de italiano. Y, bueno, esto lo voy a poner aquí. Es como diversas cosas. Bolsas aquí. Un matatiempo. Todo irá acá. Esto es de Shaunti. Hip Hop Apps. Este no debería estar aquí. Vamos a guardarlo acá. En el escritorio. Y, bueno, esto es de Destreza. De Destreza. Esas cosas son buenas. Díganme si les gusta hacerlas. Seguro no las han comprado. En el súper la encuentran y se entretienen de pronto. Bueno, este libro de arte de que supongo que no lo conocen. Era una manga ya hoy de los años 80. Mira, como eran 89. Y, en algún momento fui fan como de todo. Más que nada el arte, voy a decir. pero bueno, aquí están los dibujos y los diseños de estos personajes. Fue súper famoso. Si ya lo conocías, deja aquí en los comentarios. Y, si no, bueno, pues ahí está el libro de arte. está como muy bonita esta parte y tenemos otro libro de arte también, por eso digo que no debería de haber estado en una silla. Y este es Too Hard. El otro día uno de ustedes me estaba preguntando de quién era esta chica que tengo en una playera. Voy a insertar una foto aquí si me... Ayudate, Inlitzia. Y ella se llama Akari. Me gustaba mucho el diseño del personaje, el cabello rojo cortito, los ojos rojos. Me parecía un diseño de una chica que yo tenía que había hecho en la secundaria. Bueno, y esta era otra de sus amigas y es el libro de arte en sí es también. Ahora que veo estos dos libros eran como alternativos en la época porque este era de un hentai, de un videojuego así me parece y yo no vi nunca el anime en sí pero me gustaban mucho los diseños de los personajes. Esta la tengo dibujada amigos, aquí miren. Dejo, los voy a mostrar, no me acuerdo la que era de ahí. La torre de acá, el libro de arte de las guerreras mágicas que tampoco debería estar ahí. Vamos a ponerlo acá. Miren, qué bonito se ven todos aunque hay una luz ahí que nos deslumbra. Hola, soy Inlitzia del pasado. Salió esa foto ahí amigos pero bueno, aquí tengo estos dibujitos. miren, este me lo hicieron en un programa en Capital Gaming. Qué bonito, muy bonito. Este chico dibujó con rojo. A partir de esa vez que le pregunté por qué hacía el boceto con rojo, me compré unos bicolores, bueno, no bicolores, unos colores rojos y no lo he aplicado tanto a su técnica pero bueno, pero bueno, ahí está el consejo si a alguien le interesa. Bueno, sigo el relajo, ahorita continúo. Tengo un poco de sed, entonces vamos a tomar un poco de agua. Bueno, aquí está este y aquí están mis dibujos del pasado. Mira, aquí está nuestra amiga, no, parece que es mi amiga que te majome pero no, veo raro este dibujo, ahora que lo veo. A ver, aquí tenemos a varias chiquillas que dibujábamos. Aquí está Kari, chicos, esta es Kari de Too Hard. Me gustan mucho los dibujos y por eso lo hacía este de Mermalit Boy. Ay, no. No sé dónde está su cuaderno, amigos, resulta que no está aquí. Podemos ir amontonando aquí libros. Acá se lo estoy leyendo, por ahí lo voy a poner y este es un manga related. Ah, este de Batsmaru lo traje hace poco de casa de mi mamá. Es un cuadernito, yo creo que muy viejo. Vamos a hacer ASMR. está casi sin usar. Vamos a ver si tiene esta parte. Y luego viene para hacer un horario. Miren, qué padre, podría ocuparlo. Wow, no había visto que era como una agenda. Qué cool, la voy a ocupar. Oh my God, what a nice found. Empecé con un cuaderno, pero es una agenda atemporal. Wow, qué conveniente. Ben Rides. Esto va aquí en el escritorio, entonces. Bueno, creo que ya ni siquiera les enseñé un poquito de este libro de arte. Díganme si quieren ver alguno más. Lo vemos con un poco más de calma, ¿no? Y aquí están los personajes. Díganme también si lo conocen. Esta también la dibujé. Es que está súper cute acá y oh my God, y sí vi como un anime. Sí vi el anime, pero creo que primero me gustaron los diseños. Esta la hice, es la que estaba ahí. Oh, how cute. Imagínense este, este cosplay, amigos. what an idea. Bueno, vamos a apilar aquí libros de arte. Abajo tengo otro y se me hace que se van a ir abajo. Bink. Este día hold for each and every one of us the very meaning of our lives. Please leave a like on this video if you are related with this phrase. Amigos, aquí seguimos. Ahora me vine la torre de acá, aunque dije que no iba a deshacer esta torre. No vamos a tener espacio para guardar todo esto, entonces, bueno, aquí tenemos variedad de cosas. de nuevo, esto es maquillaje. Son dos estuches. El primero es de brochas de maquillaje y el segundo es de lápices de dibujo. Entonces, el dibujo vamos a ponerlo por el momento y luego, no crean que estoy overwhelmed con la tarea. Es algo que hago con paciencia y tranquilidad. Aquí tenemos un cuaderno de pautado, una libreta pautada de mi secundaria, amigos. Y bueno, aquí hay algunas melodías, no muchas, como verán, pero al inicio pues sí hay algunas canciones, ¿no? Pues estas Noches de Paz, otra esta que no sé cuál sea, el submarino amarillo, y aquí tienes la calificación en el valle. Bueno, ¿por qué perder las esperanzas de si es cierto? ¿Qué cool, amigos? Bueno, entonces, bueno, este lo voy a poner por acá. No creo que tenga ahorita una clasificación. Aquí tenemos algo bastante cool, ¿eh? y es un libro de Goosebumps de The Wargolf of Fever Swamp de R.L. Stein, era de esos libros que les platicaba alguna vez, me compraban en el sábado en American Book, seguro por ahí dice, American Book está ahí. y bueno, me gustaban las historias de miedo, de hombres lobo, y las leí en inglés, esto se me hacía como que para más misterioso, ya saben, como cuando en un videojuego venían las instrucciones de qué hacer en inglés, y medio entendías qué hacer, y medio no entendías, y yo me aficioné muchísimo, entonces tenía mi diccionario, por si no entendía alguna palabra, pero pues ya iba leyendo bastante entretenida, estas aventuras, este era uno de mis favoritos, y bueno, me lo traje a casa de mi mamá el otro día que traje el Game Boy y demás, ahí hay un video donde pueden verlo, y también hablamos de Disney Aventuras, y aquí tenía, amigos, algunas cosas de, como diseños, de, tenía sus personajes y eso, mi comi yama suru, parecía que era una basquetbolista, y bueno, ahí están varios dibujos, hay más cosas, pero ahorita no vamos a distraernos, solo lo voy a sacar para ir apilando, por ejemplo, un libro de Thor, pues debe de ir con los libros, esto es cosa como de profilería, lo voy a poner acá, luego acá tenemos más libros, que van a ir con los libros, este es otro de Anne Rice, el Rig Veda, que está muy bueno, amigos, y aquí, estos sí, hacen cosas como de colores, no sé si sacarlo, porque esto sí va a estar ahí, el despertar de virus, y bueno, por acá tenemos estos folders que, no son folders, son, bueno, sí, folder de costilla, ¿no? Les voy a enseñar qué teníamos aquí, acá hay mejor luz, bueno, pues aquí, en la época en la que el internet todavía era más rough, yo iba, imprimía, amaba esto, había una impresora de color en casa de mi papá, entonces iba después de la escuela, que yo ya estaba en la universidad, y entonces pasaba ahí, en el día, y utilizaba la impresora para imprimir puras cosas de anime casi siempre, y de sí, todo era de anime, la verdad, para hacer dibujos, entonces, como no había el celular para que pudiera estar haciendo tu dibujito, o casi no había referencias, pues como que ponía así mi colección, este, bueno, se entiende que es de Miyaka y de Tamahome, de Fushigi Yugi, un súper, súper anime, si no lo has visto, te lo súper, mega recomiendo, es un libro mágico, se van a la antigua China, y entonces Miyaka es declarada como la Susaku no Miku, la diosa de Susaku, y tiene a sus siete como protectores, uno de ellos es Tamahome, pero su mejor amiga Yui, se va con los siete, no me acuerdo cómo se llaman, y son como los enemigos, está bastante buena, se las recomiendo, la música es muy buena, y así, bueno, aquí también tenía otro de mis gustos, era cantar canciones en japonés, y entonces pues también bajaba mis cancioncitas así, vean, seguro que está el sitio y todo, no, tampoco tanto está, pero bueno, aquí tiene, así que está el sitio, miren, aquí, Ranma Lyrics Opening, y bueno, aquí tenía las de Ranma, que es un bastante, todo este amarillo es de Ranma, compraba el folder de costilla y se lo ponía, esto era así, lo máximo, y en la universidad así entregábamos los trabajos, y bueno, aquí están otros, este es como de chicos y de peleas, me encantan las peleas, ustedes saben, entonces todas las fotos que fueran así, escenas, como también de pelea, o así me gustaban, bueno, tengo una buena selección aquí de Tamahome, ay, le salía así como a Fly, el símbolo, súper, porque también tienen peleas, entonces es como un buen balance, es shoujo, pero tiene sus peleas, y está cagada, es cómica, como ven, ahí está Tazuki, otro de mis crushes, amigos, Tazuki, Tamahome, oh my god, Tazuki, ah, como notaba ese anime, bueno, es la canción esa, bueno, esta es de Slam Dunk, amigos, aquí está, y bueno, aquí están las cancioncitas, todas, no me las aprendí a todas, pero las que más me gustaban, sí, aquí tenemos otro de Pushigi Yugi, mi trauma, mi trauma, amigos, de verdad, y tenía tres cancioncitas, como que esta era la portada, y tengo canciones adentro, de los caballeros del Zodiaco, uh, uh, bueno, aquí tenemos, obvio, mi anime favorito de todos los tiempos, son los caballeros, supongo que lo saben, y son las canciones, que también me aprendí varias, y me gustaba que trajeran la traducción, para saber que estaba uno cantando, porque ahí no sabía nada de japonés, después aprendí un poco, pero tampoco es que lo dominara, ah, y aquí este es como que eran de amigos, es la que les decía, y este folder rojo me encantaba, vean qué bonito es, uh, como que se veía súper cool, ah, qué nice está esto, amigos, qué nice, estos folders de costillas, ya sé que es algo muy random, pero it's very nice, y bueno, aquí están, eh, de peleas, está nuestro amigo Tazuki, etcétera, vamos a poner los folders por aquí, ya se los enseñé, Marmalet Boy, otro de mis súper animes pasiones, pero no tengo la costilla, del folder de costilla, lo que haré más fácil, quizá que les muestre las imágenes, aquí tenemos, ah, Miyaka, Ginta, Yui, ah, se me olvidó el nombre de la mejor amiga de, y no es Miyaka, porque Miyaka es de, eh, Fushigi Yugi, entonces repetimos, Miki, Ginta, Yu, eh, no me acuerdo, Arimi, y no me acuerdo, y no me acuerdo de la, la amiga de, la mejor amiga de, Miki, y bueno, aquí están las escenas, vean qué cute son todas estas escenas, Bueno amigos, esta es la canción, obvio, y ya no puedo despegar esto, Ginta y Yu en un momento son rivales, porque a Ginta le gustaba Miki, y cuando Miki le llegó, Ginta le dijo que no, y después llegó Yu, y después empezaron a enamorar Yu y Miki, y es una historia todavía más complicada, porque resulta que sus papás, que están separados, se enamoraron entre las dos parejas de papás, y entonces terminaron siendo hermanastros, y entonces es una historia como muy de novela, se llama Marmalade Boy, y mejor conocida en España como La Familia Crece, en España fue súper famosa, y así me enteré de que existía, y en algunas revistas que se llamaban Dokkan y Minami, les hacían un montón de especiales, y bueno, amo este anime, y ahí tengo un póster en mi cuarto, y hago muchos dibujos también de esto, y en este naranja amigos, ¿quién viene? pues Kenshin, también con grandes canciones, otro de los animes que me traumó, por los cuales terminé entrando a Tomix, ya les he contado por ahí, si no pueden ver el video en vivo que hice el otro día, Soujirou Zeta, se me hacía como sonido Zeta ese nombre, Soujirou Zeta, bueno, Shishio Makoto, gran anime, si no lo has visto, aunque ya sea viejito, de verdad, te lo súper recomiendo, y bueno, aquí están las canciones, no me aprendí todas, pero sí, me sé la de Sabakazu, aquí está Yajiko, y bueno, Kaoru, qué raro cómo están los otros protagonistas, pero bueno, Sagara, Sanosuke, y aquí está otro de Mármoles Boy, y aquí está un trabajo de filosofía de la prueba, yo creo que estaba leyendo, y no está nada mal, amigos, nada mal, bueno, para finalizar, voy a sacar de aquí esto, porque siento que podemos acomodar mejor listos de maquillaje, lo puedo ocupar para maquillaje, y aquí voy a despejar, mirad, aquí hay un póster sin sella, y aquí abajo, no, no se va a maltratar, bueno, vamos a sacar esto, y esto lo voy a quitar, y a ver este, cómo ponemos, bueno, ahí ven que está aquí Minito Doke, y aquí no están ya tan ordenados, ahí está a hoja raido también, otro par de cosas de quitar, por ejemplo, este de One Piece, Luffy, ya saben que compro siempre la figura número uno, porque es la más barata, vean, 49 pesos, y después empiezan a subir, si son fans, pues ya las coleccionan, y bueno, ahí está, seguro le quería hacer un unboxing, no lo he hecho, o un unboxing, lo voy a poner por acá, también tengo un tag, para una maleta, que se me hizo bonito, para identificarla fácil, y estaba súper barata, en el super, corrando, pero ahí estaba, esto de, la lámpara de la tortuga ninja, que lo hicimos, la tortuga ninja, como si no se viera quién es, de Danatello, hay un video también, si lo quieren ver, la voy a poner por ahí, y más bien, quiero despejar aquí, vean, está todo mezclado mal, está todo mezclado mal, pudimos tener así esto, ahí están los, mangas, un poco enredados, entonces voy a ponernos por aquí, no voy a hacer uno de verdad, acomodo, porque ahorita no tiene sentido, hacerlo así, pero, por lo menos, que no se vea, como que tan mal, tan descuidadito, con nuestro librero, esta se la ve, Vistas, ¿les gusta Vistas? Díganme a mí sí, ay, como me van a ir a Slam Dunk, van a venir unos videos, muy buenos, que me han pedido de Slam Dunk, no se preocupen, ya están, on the making, en la tabla de espera, es como el único, que se ve lindo, ¿no? vamos a mejorar, Gambaste, vamos a mejorar, Gambaste, yo voy a hacer yo mis canciones, amigos, para no tener que musicalizar, le ahorro una vida, a Edith Inglipcia, y me lo agradece, va a quedar aquí así, porque esto está más grande, pero esto lo se arreglo, bueno amigos, vamos así, este mejoró, ahí está el de Saint Seiya, está un poco montonado ahí atrás, hay algunos extras, Sailor Moon, ahí quedó, tampoco está así súper guau, y aquí abajo, es donde más hemos metido, todavía caben un poco más, bueno amigos, es hora de una pausa, vamos a hacer un café, desde el inicio, para que esté frío, y como no hay, pues hay que hacerlo, sacamos esto, y aquí abajo, mientras se está haciendo, les recuerdo, que pueden adquirir, este vaso, la lavita, con la leche de almendra, y la leche de coco, voy a tomar este, que vieron también, en otro video, que también, les voy a dejar aquí abajo, espero que Edith Inglipcia, se ponga al click, con los links, y vamos a ir llenándolo, de hielos, oh fuck it, fuck it does, piki chikiri win, y lo ponemos acá, para lavarlo, está, se regresa a su lugar, y ahora, vamos a, enfriar un poco de café, ¡Gracias!